hola y bienvenidos a splash magazine vamos con un avance de las noticias más importantes en cuanto a videojuegos estos son nuestros breves de hoy aunque nintendo lo anunció en el pasado e3 lo cierto es que fue un poquito pronto porque todavía no había comenzado el desarrollo de este juego ahora que ha terminado el icarus de nintendo 3ds sí que ha comenzado el verdadero desarrollo de smash bros para la nueva consola de nintendo y para los amantes del mundo de la lucha estáis de enhorabuena ya que el videojuego street fighter x tekken tendrá 12 personajes adicionales y por supuesto estarán disponibles antes de su salida en otoño de este videojuego y mucho se ha especulado sobre esa bajada de precio de ps vita el caso es que ya nos lo han confirmado desde sony y es que por el momento no hay en mente ningún tipo de reducción de precio de esta nueva portátil de sony y el videojuego anchar 3 de playstation 3 va a tener un modo de juego cooperativo el nombre de este nuevo modo de juego será shape survival y por supuesto potenciará el afán de supervivencia en el videojuego y muy atentos a este nuevo teken 3d prime edition para nintendo 3ds y ahora que presten atención los fans de metal gear solid porque kojima productions busca ya trabajadores para su próximo videojuego sobre esta franquicia si tienes un iphone y te gustan los simpsons estás de enhorabuena pues han lanzado un videojuego gratuito en la app store que ya te puedes descargar